El director técnico del Club Deportivo Vida Ramón Enrique Maradiaga da detalles de lo que se está avanzando para iniciar pretemporada que sería el próximo miércoles en los rojos Cocotero del Vida. A terminar esta semana justamente ya estableciendo la fecha más que todo de las pruebas de COVID, las cuales se realizarán el día lunes, todavía no tenemos horario, pero se ha citado a los jugadores para que estén pendientes del momento en que se les establezca el momento, el lugar, la hora donde tienen que presentarse. Pero sí hemos avanzado bastante y si Dios lo permite el día miércoles estaríamos iniciando los entrenamientos, confiando en Dios de que no va a haber ninguno de los muchachos con algún problema de infección o de contagio y esto pues para nosotros va a ser más que importante porque de esa manera estaremos dándole arranque a la preparación. Vamos a empezar, ya lo hemos establecido con Lionel por grupos para no adelantarnos de un solo y va a haber problemas posteriores. Entonces tenemos todo el día para poder trabajar con ellos y de esa manera ir conociéndonos poco a poco y establecer cuáles son los parámetros que nosotros vamos a manejar en relación tanto en los entrenamientos como la idea de juego que queremos plasmar con el equipo. 28 sí, incluyendo pues algunos jugadores jóvenes que fueron parte del plantel de los torneos pasados, pero ellos tendrán un tratamiento especial, si lo podemos decir así, porque queremos ver sus condiciones, queremos saber hasta dónde podemos apostar por ello y luego pues con lo que es el grupo en su generalidad podemos hablar de un promedio de 22 muchachos de los que trabajaron en el torneo pasado más algunas incorporaciones que ya pues se han definido y que solo queda de parte en este caso de la dirección deportiva hacerlos públicos para que tengan ya claro cuál es el panorama que tendremos con el equipo. Bueno, lo que se terminó el contrato solo está el de Marvin, justamente el día de ayer hablé y él fue contundente, dijo no, tengo una posibilidad en el exterior, entonces ya para nosotros es un caso cerrado. Gracias.